hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy que rico me puedes acompañar porque en el día de hoy quiero compartir con ustedes rápidamente ideas navideñas para que decoren en la cocina aquí ya tengo algunas cositas listas yo sé que ustedes la pueden hacer porque son cosas fáciles y lo mejor de todo sin gastar tanto dinero así es de que vamos a comenzar voy a comenzar desde lo más sencillo hasta lo más complicado para que ustedes no dejen de hacer sus decoraciones para la cocina para la primera idea voy a usar esta tabla redonda esta la conseguí ya hace tiempo en target por 5 dólares también ramitas navideñas y una cinta y es muy sencillo solamente van a poner varias ramitas navideñas en la parte de arriba lo van a poner en el huequito que traen usualmente estas tablas y van a poner la cinta con un moñito como ustedes quieran pero cuando salgan ramitas navideñas comprenlas porque esto añade automáticamente el espíritu navideño a cualquier jarrón tablita bandeja a cualquier adorno o decoración que tú tengas ya mira el resultado final qué lindo queda para la segunda idea voy a usar esta tabla y pintura que me había sobrado de pared la voy a pintar con una brochita toda de color blanco pero esta tablita es de la tienda de segunda mano o pueden usar una tablita vieja que yo me imagino que ustedes no tienen solamente una tabla sino varias pueden pintarla y también hacer esta idea que les voy a compartir lo hice al principio con brocha pero me le estaban quedando rayas así que decidí mejor usar una esponjita para que no se le vieran las rayas tanto lo dejé secar aproximadamente dos horas mientras eso se seca van a necesitar un pedacito de tela yo estoy usando terciopelo y algo redondo estoy usando una taza para hacerle una pequeña circunferencia marcándola y enseguida entonces lo voy a cortar si tú quieres lo puedes hacer bien redondo o si no lo que puedes hacer es doblarlo a la mitad y lo vas a seguir cortando que le quede como no tan redondo como más chatito en la parte de arriba pero en realidad redondo queda bien como ustedes quieran porque queremos hacer una figura de una esfera entonces después de que estaba la tabla hecha vamos a ponerle un poquito de silicona caliente a la tela por la parte del revés para así ponerla en la tabla puedes hacer dos o tres esferitas yo voy a poner una no más también voy a usar este hilo grueso es una cuerdita en color dorado la doble a la mitad y la voy a pegar con silicona ahí en la parte de arriba de la esfera después pueden usar algo de color metálico yo voy a usar esta decoración que es en color dorado la corte cuadradita no lo corten redonda sino cuadrada y la van a poner en la parte de arriba encima de la tirita que pusieron y de la esfera y ya por último hice un moñito en color blanco y lo puse ahí en la parte de arriba mira cómo quedó de lindo pero todavía me falta porque le voy a poner una calcomanía de en forma de copito de nieve ahí en un lado corte la mitad de la otra para ponerla en el otro lado ya por último pueden poner en la parte de arriba un poquito de follaje yo lo voy a poner en color dorado las esferitas y también que tenga algo de verde pero pueden también hacerle un moño creo que quedaría bien lindo para esta otra idea voy a usar una tabla redonda esta la conseguí en la tienda del dollar tree pero le voy a remover la cuerdita que trae como una cabulla también voy a usar este jueguito de los niños que son unas maderitas y el pegamento de madera voy a usar de estas maderitas ocho de ellas y lo que voy a hacer es unir una con la otra porque están muy delgaditas pero si tú encuentras unos bloquecitos para las patitas perfecto y ya simplemente le pones el pegamento y vas a poner las cuatro maderitas que van a ser las patas de la bandeja enseguida voy a pintarla con una pintura de acrílico no lo hice con pintura en aerosol porque esta madera chupa un poquito y me iba a usar muchísima pintura en aerosol así que lo hice con una brochita esta pintura de acrílico es de la tienda del dollar tree me pareció muy buena porque pinta bien pero de todas maneras le pasé lo deje secar y le pasé la segunda cap si tú quieres ya lo puedes dejar así y lo puedes decorar para navidad queda muy lindo pero yo voy a seguir con otro paso y voy a usar pegamento del match o pueden usar pegamento blanco cualquier cola escolar para empezar vamos a revolver el match con un poquitito de agua acuérdense que esta técnica se llama decoupage cuando usas cualquier papel yo voy a usar ahora una servilleta de la tienda del dólar pero esta no viene completa el diseño sino que viene la mitad entonces lo que voy a hacer es con un poquitito de agua le voy a hacer en uno de los bordes cortarlo como que no quede totalmente derecho sino que con agua lo fui untando y después le fui despegando los bordes para que no quedara completamente recto ahora entonces le van a quitar la parte que tienen las servilletas que acuérdense que vienen doble le quitan la parte blanca la despega me tocó hacerlo doble porque ya ven que no me cubría toda la tablita ahora si van a poner el pegamento que prepararon en toda la superficie pero como yo no más tengo la mitad voy a hacer la mitad primero puse de la servilleta encima y muchas veces queda un poquitín como arrugado pero a la final le queda bonito se ve lo más de lindo de todas maneras ustedes compran otro material otra cosa pues ya la figura que ustedes deseen yo quería hacerlo así después hice lo mismo al otro lado pero lo pinté de rojo porque porque yo pensé que de pronto se me iba a transparentar mucho la servilleta pero en realidad no hay necesidad creo que lo pueden hacer directamente en la madera que ustedes tengan que ustedes escojan por último no corten la servilleta sino que van a coger un poquitito de agua la untan en el borde y la van arrancando esto no se les va a dañar y queda perfecto le van haciendo así todo alrededor después para finalizar entonces le van a poner pegamento por el borde y lo van a hacer por la parte de arriba cuantas veces ustedes quieran para que se proteja la decoración yo solamente le pasé una capa y espere para que se secara hasta el próximo día para esta otra idea también vamos a usar una servilleta con el tema de navidad es un santa claus usando la misma técnica de decoupage pero sobre otra superficie y aquí la idea con el santa claus es cortarlo todo por el borde sin que se vea la parte oscura en este caso es azul no puede ser que se le vea la parte oscura porque si no se va a alcanzar a marcar en el plato que es lo que voy a usar también le corte algunas partes con agua y alándolo para que no quedara la línea que se ve de todas maneras esta figura no está completa así que le voy a añadir otro pedazo de servilleta para que me cubra más o menos el arbolito y no se vea así como cortado recuerden siempre de remover el papel que traen las servilletas recuerden que viene doble entonces tienen que separar y como hicimos con la idea anterior tienen que mezclar el pegamento o el map page con un poquitito de agua ya lo que hice fue ponérselo ahí en el plato con una brochita si quieren pueden esperar como un minutico que se seque un poquitito en la pintura y le quitas el exceso con algún papel ya pones la figura y empiezas con mucha delicadeza a palparlo para que se le pegue bien le voy a añadir el otro pedazo y no se va a ver la unión no se te olvide pasarle más pegamento por toda la orillita para que no se te vaya a despegar yo lo dejé que se secara un buen rato para así darle la terminación por la parte de arriba igual con el pegamento y aprovechando que le puse el pegamento entonces voy a ponerle un poquitito de brillante por la parte de arriba si tú quieres puedes usar blanco rojo verde pero yo voy a usar el glitter de color blanco este color me gusta porque es un blanco como perlado como transparente y lo puedes echar incluso en el rojo en el verde y de todas maneras no lo va a tapar se va a ver el color en la puntita del árbol le puse una piedra de acrílico y ya le seguí poniendo más glitter brillante o brillantina como ustedes le llamen también pondré estas piedritas que son unos diamantitos pero más pequeños en las puntas de las ramas a los lados le puse dos a este lado y le puse el resto en la parte que se ve el árbol un poquitito más hasta abajo lo pegué con silicón pero tenía miedo de que se me fueran a caer así que lo renforce con pegamento blanco también mira cómo quedó ustedes pueden apreciar cada detalle se ve súper hermoso y elegante para esta otra idea voy a usar frasquitos de esos maison jars o pueden usar de estos reciclados de comida y le vamos a quitar las tapitas a todos yo voy a usar cuatro de ellos voy a pintarlas con pintura en aerosol en color blanco pero también pintaré los otros con pintura en color rojo mientras se seca vamos a decorar los frascos con esta nieve o pueden usar el brillante y vamos entonces a poner el pegamento en la parte de arriba no tiene que ser parejo ni nada mejor que se vea así como regado como chorreando van a poner el pegamento blanco y ya ponen entonces la nieve esta nieve es de la tienda del dólar tri me encanta porque no solo es blanca sino que tiene como un brillito le hice eso a todos los frascos lo bueno es que es algo muy sencillo pero económico ahora una vez que estaban secas las tapas quiero enseñarles aquí al voy a usar unas velitas mira de estas eléctricas pero ustedes no pueden echar pegamento y poner la velita ahí en la tapa porque porque se prende y se apaga por ese lado entonces voy a usar un velcro lo corte así en forma redonda para así poderlo poner esto es tiene como calcomanía como sticker ya entonces se leí removí eso y se lo puse ahí le puse el otro en la tapa y así será mucho más fácil lo puedes poner y quitar para aprender cada vez que lo vayas a usar vas a ver que va a quedar una linda idea entonces como yo había hecho varios frasquitos aquí vamos a rellenar los yo voy a usar estas esferitas voy a rellenar uno con esferitas en color rojo otros con esferitas en color dorado pueden usar esferas en color verde también se vería bonito para el último frasco y el más grande voy a usar las ramitas de pino cerezas y también unas piñitas de pino mira como queda de bello así también ahora si vamos a ponerle la tapa a todos tú puedes decorar la tapa si quieres pero yo lo voy a dejar así solamente voy a usar una cinta que tiene color rojo y blanco se la voy a poner ahí en el borde no le voy a hacer moño sino que lo voy a pegar con la silicona un poquitito así los voy a unir y después voy a ponerle en la parte de arriba una ramita también y le voy a poner también unas cerecitas y esto se lo dice a todos los frascos una decoración sencilla pero muy bonita y elegante para esta otra idea voy a usar un pedazo de icopor que sea redondo también usaré piñitas de pino pero que sean pequeñas lo único que tienes que hacer es pegarlos con silicón caliente y lo voy a usar un pedazo de icopor que sea redondo yo lo hice uno a uno todo alrededor hasta llegar al otro lado una decoración súper fácil para que pongas un jarrón ya te queda así más o menos entonces ahora vas a cortar unas ramitas artificiales y también pegándolas con silicón caliente se las pones ahí dentro de las piñitas de pino y listo te queda una base para que puedas poner allí algún tipo de jarrón para esta última idea vamos a usar una velita eléctrica y también usaré este adorno que es hecho como con la tela esta de saco de costal y un adornito de color blanco también entonces con silicón caliente voy a pegarle una cinta pero en color rojo para que le dé el espíritu navideño le dé vida y mira más o menos queda así la cortan listo queda precisa para poderla usar también con la base que habíamos hecho anteriormente queda para usarse en navidad o si le cambias la cinta la puedes usar en otoño también bueno amigos espero que te hayas inspirado con este vídeo para que decores en navidad recuerda visitarme en mis redes sociales facebook tiktok instagram los espero por allá también por mi otro canal sandy fercho blogs allí comparto cositas personales con todos ustedes así que los espero también por allá no se les olvide regalarme un like y y contarme cuál de todas las ideas te gustó más bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente vídeo chao chau